¿Qué? Oye, oye ¿Usted me gusta esa vaina? No me gusta usted ¿Me gusta esta vaina? No ¿Por favor? No Ven, ven, ayúdame, ven Ven, ayúdame No, no quiero ayuda Ve, ve que ella sabe español Tú ves que ella sabe español ¿Me gusta esa vaina? No, no ayuda ¿Me gusta esa vaina? No, me gusta esa vaina Tú gusta Me gusta esa vaina Tú gusta Me gusta esa vaina No Ya no la quitaron